Sí, estuvimos participando en dos concursos, los chicos son de Quinto Comunicación y participaron algunos en un concurso que propuso el portal Conectar Igualdad desde Conectados, que es el portal Joven, que era para hacer videos con el formato de YouTubers. Ahí participaron cuatro grupos y uno de los grupos fueron seleccionados finalistas y ahora en los próximos días vamos a viajar a la ciudad de Buenos Aires donde se desarrolla la final. Y además otro grupo seleccionó el tema de seguridad vial y se inscribieron en un concurso que todavía no tiene la definición, así que estamos a la espera de que también les vaya bien y todos han estado trabajando sobre lo que es material audiovisual. Bien, tenemos acá un grupo que va a hablar pero han participado todos, ¿no? Todos, fue una cuestión que la tomamos para la materia, para el Observatorio de Comunicación y de medios que trabajamos con ellos y fue un proyecto de escuela que cada uno seleccionó lo que le interesaba trabajar y algunos trabajaron con cortos de terror y otros trabajaron con seguridad vial. Muy bien. Les voy a preguntar el nombre y que me cuenten de qué participaron. Yo soy Micaela Córdoba y participamos de un corto de terror en donde mis compañeros fueron los que actuaron y todos actuaron. Hola, me llamo Montedocca Gabriel y mi compañero hicimos un corto de terror en el cementerio sobre un asesinato. ¡Oh! ¿Y cómo se les ocurrió eso? No sé, íbamos a hacer sobre comedia y todo eso pero salió de terror. ¿Les gustan las cosas de terror? Sí, mucho. Bueno, ¿y entre todos aportaron ideas? Sí, empezamos a... ¿Cómo salió? ¿Cómo se llamaba el corto? En el de nosotros se llamaba La Manzana Podrida. ¿Tu participación? ¿Cómo fue tu nombre primero? Bueno, yo soy Rocío Salas y nosotros participamos en el proyecto de Mi Huella en el Camino, es el concurso, y que fue convocado por la... ¿La Agencia Nacional de Seguridad Vial? Por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que fue sobre educación vial y tuvimos la posibilidad de asistir a la oficina de tránsito para poder entrevistar a Rocío Melo y a Blanca Cabral. Y bueno, lo nuestro se basó en un documental y nada, tuvimos un buen grupo y estamos esperando en los próximos días el resultado de nuestro proyecto. Bueno, ojalá tenga suerte, pero ya de por sí es importante que se preocupen por la seguridad vial. ¿Les sirvió para modificar alguna conducta? Sí, la verdad que sí. Y bueno, el título de nuestro proyecto es Somos el Problema, porque por ahí muchas veces se dice que los jóvenes son el problema y queríamos... Y en realidad todos somos el problema, ¿no? Así que todos somos el problema. Todos aportamos a que el tránsito mejore o no. Bueno, que tengan mucha suerte. Y ustedes ya han sido seleccionadas, ¿no? ¿Cómo es el nombre de ustedes? Yo soy Patricia Sánchez, ella es Antonella Zitaini y Constanza Moraes, y nosotras somos una de las tres chicas, que somos ocho en total, hicimos Creo en lo que veo, también participando en el mismo concurso que participaron los chicos, que se llama YouTubers Conectados, donde tenías una temática para elegir, una temática libre, y nosotros estuvimos deliberando qué íbamos a hacer hasta que llegamos a un corto de terror. Y lo hicimos, o sea, nos divertimos mucho haciéndolo, editando con la profesora y todo lo demás. Y llegamos a esta instancia donde quedamos en la final, fuimos seleccionados de uno de los 13 finalistas, eran 300 participaciones más o menos, quedamos entre esas 13. Y a lo largo de que nos seleccionaron hasta ahora, fuimos haciendo diversas actividades cuestioneros que nos fueron mandando, y ahora el lunes y martes iríamos a lo que tendría a ser la final del concurso para participar allá. Felicitaciones. Chicas, ustedes fueron también protagonistas del video, ¿no? Sí, nosotros, fue el fantasma y yo fui la que, o sea, que le asustó el fantasma. Ah. Grabo por burlarme yo de él. ¿Y qué les pareció trabajar en esto? Muy lindo, la verdad pudimos unirnos más como grupo. Nos divertimos mucho. ¿Y utilizaron qué? ¿Para filmar y para editar? Utilizamos todas las cosas acá de la escuela que gracias nos prestaron, el trípode, las cámaras, todos, los micrófonos. Se acercaron un poco a lo que es la filmación de un corto, ¿no? Sí, 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 a la edición y todo eso. ¿Qué les pareció? ¿Se divirtieron? Sí, nos divertimos un montón. Igual eran más cosas que nos reíamos y todo eso que nos quedaban del video. También hicieron un backstage, ¿no? Sí, claro, nos quedaba más largo el backstage que el mismo corto porque nos hemos divertido mucho también. Bien, felicitaciones entonces por estas experiencias que están teniendo los chicos, ¿no? Muchas gracias. Que nos acercan al mundo visual y tecnológico. Sí, está muy bueno. Además, en el caso de las chicas, lo interesante fue que participaron algunos papás también. O sea que fue casi un proyecto de familia donde se unió la escuela, los intereses de los chicos, la participación del concurso y la familia también.